¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis series favoritas Conocida como el Príncipe de Belén Y me preguntaba cómo es que se ven los actores en la actualidad Y es por eso que te he traído este sabroso video Pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like Mañana amanecerás más guapo que hoy Órale este carnal si me comprende Will Smith conocido en la serie como Will Nació el 25 de septiembre de 1968 Es un actor, rapero, productor de cine, productor de televisión Y productor discográfico estadounidense Y en la actualidad así es como luce a los 52 años de edad Alfonso Ribeiro conocido en la serie como Carton Nació el 21 de septiembre de 1971 Es actor y cantante estadounidense Y así es como luce en la actualidad a los 49 años de edad James conocido en la serie como el Tío Phil Nació el 27 de noviembre de 1945 Fue un actor de cine y televisión estadounidense Y estuvo con nosotros hasta el día 31 de diciembre de 2013 Y así es como lucía nuestro querido Tío Phil A los 68 años de edad Janet Huber conocida en la serie como la Tía Vivian Nació el 13 de enero de 1956 Es actriz de cine y televisión Y en la actualidad así es como luce a los 65 años de edad Joseph Marcel conocido en la serie como Jeffrey Nació el 14 de agosto de 1948 Es un gran actor británico Y actualmente así es como luce a los 72 años de edad Karin Parsons conocida en la serie como Hillary Nació el 8 de octubre de 1966 Es actriz y modelo estadounidense Y así es como luce en la actualidad a los 54 años de edad DJ Jazz y Jeff conocido en la serie como Jazz Nació el 22 de enero de 1965 Es productor estadounidense y DJ En la actualidad así es como luce a los 56 años de edad Tatiana Ali Tatiana Ali conocida en la serie como Ashley Es actriz y cantante estadounidense Nació el 24 de enero de 1979 Y en la actualidad así es como luce a los 42 años de edad Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!